Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de FranDescubre Hoy tengo otro producto para mostrarles de la empresa 711L Este video va a ser super corto porque ya hice un video bastante extenso sobre el mismo producto pero en otra versión que tengo acá Así que es básicamente lo mismo pero tiene una variación Entonces el producto anterior que yo había mostrado era esta llave tipo matraca con el slot para las herramientas Leatherman que es un slot bastante particular bastante más fino que el común También funciona en el común si usamos por ejemplo el destornillador que también me mandó esta empresa que ya hice un video podemos ponerlo ahí y entra bien y este es un tamaño Hexbit común y corriente de un cuarto y puede entrar El producto que me mandaron es exactamente lo mismo La diferencia es que la punta en vez de ser para el Leatherman es un cuarto común y corriente Entonces va perfecto para este tipo de herramientas y funciona igual que lo otro Tal vez usarlo en combinación con este producto que es el destornillador está bueno porque hace que la llave sea más larga y entonces tenés más fuerza porque estás haciendo más palanca Al igual que la otra llave esta que teníamos acá podemos poner los los bits ahí y si queremos cambiar el sentido tenemos acá esta palanquita y ahí gira para el otro lado ahí lo sacamos y después también si tenés el bitkit de Leatherman los podés usar acá como había mostrado en el video anterior una cosa que no dije en el otro video que está bueno destacar es que dependiendo de que estás desatornellando también podés hacer ajuste con la mano usando el círculo negro que tenemos en la parte de atrás podés usarlo así y podés atornillar o desatornillar dependiendo de que te venga bien si tienen una multi herramienta que se llama SOG PowerPaint esta llave puede ser muy buena en combinación con eso porque entra perfecto ahí si tenés un Leatherman te conviene mucho más comprarte esta con respecto al tema precio esta llave cuesta casi lo mismo que la otra es un poco más barata cuesta 29,90 en Amazon de Estados Unidos y si te contactás directamente con Leo por Facebook en la página de 711L tal vez la consigas más barata entonces si no estás en Estados Unidos tal vez te convenga contactarte con ellos directamente así que eso es todo por hoy si te gustó el video ponle me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo chau